Las redes sociales han viralizado una polémica imagen de Casemiro junto a Neymar en el encuentro de este pasado lunes ante Corea del Sur que ha provocado suspicacias y una serie de teorías. En las imágenes se ve a Neymar acercarse a Casemiro y este le pone algo en la nariz, todo es disimuladamente mientras se abrazan. Esta imagen por supuesto ha sido mal interpretada y los internautas aseguran que se trataría de algo ilegal para que Neymar pueda correr todo el partido. A pesar de la controversia, lo cierto es que se trataría de una pomada que le aplicaron en el pecho a Neymar y a Rafinha para que puedan respirar mejor. El medio brasileño Uol fue el encargado de aclarar estas imágenes asegurando que esta pomada se la pone en el pecho y también en la nariz para ayudar a la recuperación del esfuerzo físico de los futbolistas. Otra imagen que también ha dado de qué hablar es la reacción de Neymar cuando entra al túnel de vestuario después del partido. Mientras intercambia camiseta con un jugador surcoreano, se encuentra con un miembro de seguridad que suponemos es de antidoping que fue por Neymar. Al brasileño se lo ve un poco nervioso pero sigue con normalidad. De seguro Neymar salió para las pruebas de antidoping y todo queda aclarado.